Muy bien, cucarachas. Así está el mundo, amigos. Más noticias internacionales. Atención, cucarachas. Una esperanza se nos alimenta. Un líder revolucionario guerrillero amenaza su elevar el continente americano y se dirige nuevamente al Uruguay. Hoy recibamos, cucarachas, una vez más, la visita del presidente Hugo Chávez en Uruguay. Habla en silencio, compañeros, miren esto. Viene Hugo Chávez en persona al Uruguay. Y me parece que lo pasa en el directo. Las conferencias deben estar por empezar. Qué bien que habla, qué solvencia, qué firmeza. Cuánto carisma, cuánta personalidad. Con la autoestima bien plantada en la cabeza y decisión pa' manejar su autoridad. Para mi gusto es demasiado narcisista y todo el tiempo está sacándose el cartel. No seas estúpido, gusano imperialista, que Chávez nunca en sus discursos habla de él. Porque yo, yo, Hugo Chávez Rías. Gracias. Hugo Chávez Rías, sucesor de Bolívar, traje este pequeño discurso revolucionario para despertar la conciencia bolivariana de nuestros pueblos. Yo, yo solico voy a quedar en las páginas de la historia porque es a mí que me persigue Mr. Bush, Washington, la CIA, el FBI, la KGB, la NBA, la Cumana, Gerardo Nieto y toda su banda entera. Bueno, pero como dije ya, hace nueve horas y media. Voy a intentar ser breve ya que hay gente que tiene que hablar. Me tiré en el sillón frente a la televisión pa' poder disfrutar el discurso de Chávez. Unas horas después me paré a hacer un café y cuando regrese podrás creer. Seguí hablando Chávez, no es porque se esté durmiendo ni porque se esté pudriendo. Cierro los ojos para concentrarme. Y para compenetrarse una ducha fue a pegarse. Con agua fría. Para espabilarse. Y vuelve a sentarse. De repente cambié, puse fútbol japonés, tres partidos, miré, uno con alargue. Terminó y después vi, todo paré de sufrir. Y en el otro canal seguí hablando Chávez. Terminé un rompecabezas de diez mil quinientas piezas. Puso de vuelta, ya que usted no sabe. Esto me recuerda a una pequeña anécdota que tuve con un compadre. Que me decía, oye pana, oye brother, yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí. Pues soy bien once. Sigo hablando Chávez. Aprendí a hablar en coreano, descifré el genoma humano. Mientras Chávez la pudría con lujo de detalles. La actitud bolivariana. La conciencia. De tu hermana. No se está enloqueciendo. Alguien que lo calle. Ya me tiene repodrido, que viva Estados Unidos. Que viva el alcalde y el capitalismo. Con Bolívar y el Che. Que se deje de joder. Viva Marx y Fidel. Pazan por favor. Y por eso es que hoy. Que se calle de una vez. Mi petróleo les doy. ¡Hala, Perinola! ¡Qué bien que estuvo Chávez! ¡Viva América con Chávez! ¡Viva Grecia con Merales! ¡Viva Bolívar y el Marilla González! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Y ustedes saben que esto me recuerda a otra pequeña neótica. Fíjate que la señora... ¡Viva Venezuela! ¡Gracias!